La Fiscalía General del Estado a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación hace la detención de quien responde al nombre de Fabián Morales Casas de 29 años de edad con domicilio en Durango Capital por el delito de secuestro agravado. Mencionar que los detalles del ilícito ocurren el día 24 de noviembre del año 2011 cuando priva de la libertad a una persona del sexo masculino de 67 años de edad cuando éste se encontraba en el poblado 15 de septiembre perteneciente al municipio de Durango trasladándolo a una casa ubicada en la carretera al Mezquital para después comunicarse con sus familiares solicitando la cantidad de 500 mil pesos como pago del rescate, cantidad que fue negociada a 20 mil pesos. Dicha cantidad se entregó en la carretera Durango-Mezquital el 25 de noviembre del año en mención para horas más tardes liberar a la parte afectada y lesa por lo que de inmediato se interpuso formal denuncia ante esta Fiscalía General del Estado iniciándose con esto las investigaciones correspondientes para dar con su paradero logrando la captura en una de las calles de la colonia La Virgen de esta ciudad trasladándolo de inmediato y puesto a disposición de la autoridad correspondiente por la responsabilidad que le resulte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!